Ahora es momento de comenzar a trabajar con los archivos de nuestro proyecto de Laravel. Para ello, vamos a utilizar nuestro editor de código favorito. En mi caso, utilizaré Visual Studio Code para este video. El primer paso es ir al menú Archivo, después a la opción Abrir Carpeta. Y una vez que estamos acá, vamos a buscar la carpeta del proyecto. Se creó el proyecto de Laravel en el disco local C, Carpeta Shamp, HtDocs, y es esta carpeta que tenemos aquí. Algo importante aquí es que cuando encuentres la carpeta de tu proyecto, le des doble clic, ya que si no lo haces, pues en realidad estás cargando todo el contenido de HtDocs. Y también verifica que una vez que le des doble clic, la ruta aparezca de la siguiente manera, Shamp, HtDocs, y el nombre es de la carpeta de tu proyecto. Si en dado caso utilizaste otro nombre para tu proyecto, pues debes buscarlo con el cual lo creaste. Ahora voy a seleccionar la carpeta. Y lo que va a suceder a continuación es que va a cargar todos los archivos. Muy posiblemente en tu caso te pregunte o te indique si deseas confiar en los archivos que estás abriendo en ese momento y vas a tener que aceptar porque es que puedas trabajar conforme. Ahora te explico la estructura de archivos. Tenemos por acá la carpeta principal llamada app y justo en la parte inferior podemos encontrar una carpeta también llamada app pero en minúsculas en la que se van a almacenar tanto los controladores en la carpeta HTTP, el software intermediario que pueden ser por ejemplo clases para autenticación y bueno otras clases que sirven ahí para ir controlando permisos, roles, acciones. Después tenemos en esta misma carpeta de app una carpeta llamada modelos donde se va a trabajar con los datos de la aplicación o más bien con los métodos, funciones y todo lo que necesitemos. Una carpeta de providers que funciona en cada una de estas, carpetas y archivos y más abajo tenemos una carpeta llamada config donde podemos realizar configuraciones específicas para todo el premio. Luego una carpeta llamada base de datos donde encontrarás las factorías las factorías que sirven para crear usuarios dentro de la base de datos las migraciones con las cuales vamos a estar trabajando y aquí es en donde pues debemos poner especial cuidado porque son digamos las que nos van a dar la funcionalidad para crear las tablas en la base de datos que se vincule con la aplicación. Tenemos también unos seeder los seeder ingresan datos ficticios a la base de datos de preferencia ficticios para hacer pruebas para realizar por ejemplo el llenado de tablas y bueno, trabajar de forma rápida y este en poco tiempo. Y también se puede utilizar para no sé, establecer usuarios que puedan ser predeterminados y bueno, puedes hacer configuraciones varias. Ahora, después tenemos una carpeta llamada LANG en donde puedes configurar la opción de toda tu aplicación. de forma inicial viene todo en inglés pero puedes pasar a español o a lengua que tú quieras y que esté disponible obviamente y si se requiere hacer una traducción personal pues también lo puedes hacer. Ahora vamos con la carpeta public aquí es en donde se encuentra el archivo .htaccess el cual puede ser modificado para establecer algunas reglas dentro del servidor en modo de producción y aquí mismo vamos a agregar los archivos estáticos para trabajar con los estilos y JavaScript dentro de nuestra aplicación. luego tenemos una carpeta llamada resource o recursos que contendrá una subcarpeta llamada views dentro de views estaremos alojando todas las vistas que necesitamos para mostrar contenido dentro de ya sea del frontend o del backend de nuestro sistema o aplicación a desarrollar. después tenemos una carpeta llamada rutas en la cual pues podemos encontrar aquí un archivo llamado API .php en el cual pues ya viene una ruta de tipo MyBootwork que proporciona el control de autenticación también existe un archivo llamado .php que es el que nos proporciona la página principal cuando lanzamos el servidor con php artisancer y aquí en este archivo si trabajamos con un proyecto normal aquí es en donde estaremos agregando los controladores de las funciones de lo que necesitemos en la siguiente carpeta estamos hablando acerca del almacenamiento de los archivos de la aplicación y bueno parece ser que son perfectas tenemos otra que se llama Open Door donde se encuentran todos los archivos que hacen funcionar el framework en Laravel o sea si necesitas conocer algo de algún paquete pues pueden buscarlo directamente en estos archivos y también se puede reaccionar al sitio oficial para que puedas seguir estudiando acerca de cada uno de esos el archivo que nos interesa modificar en este video es el archivo llamado .env este archivo .env contiene una configuración predeterminada en el en el cual pues se encuentra el nombre de la aplicación web el entorno virtual que por primera ocasión es local después una app que proporciona seguridad a la aplicación y pues digamos de ataques y de algunas cosas y aquí también se está estableciendo que esta aplicación está en modo de demo entre las líneas 11 y 16 si no es que tu archivo es un poco diferente que no lo creo se va a encontrar la sección de configuración de la base de datos es aquí donde tenemos que configurar para que se pueda conectar con nuestro servidor y bueno si seguimos avanzando podremos encontrar también una sección para la configuración del servidor de correo electrónico el acceso a Amazon Web Services y bueno es lo más destacable de este archivo justo las configuraciones que vienen aquí se aplican de forma global a todo el proyecto y hace que funcione y dejamos este video un saludo un saludo un saludo Gracias.